Mauricio Pereira, una voz, excelente músico, joven, 13 años, nos canta nuevamente en el giro. Y estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento, aquí en mi corazón. Música Me miran hoy tus ojos con respeto a tu ser. Mi amor hoy tiene dueña y lo tienes que entender. Y estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento. Aquí en mi corazón. Y estás mirando desde lejos. Sintiendo lo que siento. Aquí en mi corazón. Y estás mirando desde lejos. Sintiendo lo que siento. Aquí en mi corazón. Mi corazón. Aquí en mi corazón. Música Música Gracias.